Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues ya tenemos un nuevo programa de lo que interesa, porque significa que estamos a martes, un martes que yo esperaba con muchísimas ganas, así que es verdad que espero que venga el día de lo que interesa con muchísimas ganas, por eso, porque es un día donde podemos descubrir nuevos invitados o invitadas que nos cuenten algo distinto, porque cada programa nos gusta abordar una temática distinta. Pero antes, saludos a todas las personas que nos están viendo en directo, ahora mismo en Twitch, ya sabéis que nos podéis escribir y comentar lo que queráis, que yo lo voy a leer, y si es alguna preguntilla, pues se la puedo preguntar al invitado, digo invitado porque hoy es un chico el que viene. También, como no, saludos a las personas que nos están viendo en tele, un poquito más tarde en esa redifusión, porque lo hacemos en directo, pero también lo emitimos en tele para todas las personas que se lo hayan perdido. Bueno, pues yo no quiero esperar mucho más, tengo un invitado que, bueno, si nos seguís en redes, puede ser que ya sepáis quién es, porque hicimos esa previa, y le dimos una sorpresa. ¿Por qué? Pues porque es una persona que ha estado siempre con nosotros, ayudándonos, quizás detrás de la pantalla o delante, en muchísimos proyectos que hemos llevado a cabo desde Teleelch, poco a poco va creciendo en el mundo de las redes, y pues yo quería invitarle aquí, porque yo ya le conozco, yo he hablado con él, pero quiero que vosotros también le podáis conocer, conocer su historia, y si le conocéis ya en redes, pero queréis conocerle un poquito más, pues hasta aquí he invitado a Pablo Palazón. Pablo, por favor, adelante. Bueno, Teresa, muchísimas gracias. Te voy a dar un abrazo, porque qué ganas tenía de tenerte aquí, toma, siento. Yo también tenía muchísimas ganas de estar aquí contigo, porque siempre he de decir que te veo desde casa, y a mí me encanta tu programa, y siempre digo, oye, pues mira, me imagino allí, pero bueno. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Qué guay. Y mira, ha sido posible, la verdad, cuando me diste el otro día la sorpresa, me quedé, vamos, de piedra. Claro, es que vamos a poner un poco contexto. Pablo, pues es una persona que siempre, o sea, yo creo que es el fan incondicional de lo que interesa, porque cada vez que hay programa, él siempre está atento, siempre sube su vídeo, ¿no?, promocionándolo y demás. Y yo ya te tenía en mente, Pablo, desde hace muchísimo tiempo, pero quería hacerlo de... Muchísimas gracias. Algo especial quería hacer, ¿no? Y dijo, oye, pues ¿por qué no hacemos ahí la performance, la locura? Y te damos una sorpresa, te llamo aquí, tú no sabes ni para qué. Es que aquello fue, o sea, yo llegué, y yo digo, pero que tienen preparado, claro, porque es que encima lo montaste de una forma que yo digo, digo, bueno, pues yo vengo a una reunión, porque me acuerdo que me dijiste, Pablo, pásate por Teleels, y yo digo, pues nada, digo, una reunión será para proponerme algo o demás, y cuando llegué y me dijiste, vamos a bajar a plató, y ya vi todo lo que era el plató, dije, no puede ser, digo, no me lo puedo creer. Tenéis que ver el vídeo, o sea, en Instagram está subido, por favor, miradlo, pero sí que es verdad que aquí en la pantalla le pusimos unas letras. La verdad, lo curraste muchísimo el PowerPoint. Hay una cosa que te quiero decir, me son mucho las vibes, y le pusimos aquí, Pablo, ¿te atreverías a ser el nuevo invitado de lo que interesa? Y Pablo, ¡ah! Es que me encantó, porque fue como un mensaje de estos que te dan en la tele, en plan, de, ha venido alguien a decirte algo, y yo en plan, digo, no puede ser, digo, ¿qué hay? ¿Y tu Eurovisión? De hecho, ¿te acuerdas que te lo comenté? Te dije, digo, ya está, digo, que vamos a hacer un programa especial Eurovisión, hablando de zorra, de nebulosa y demás. Podríamos haberlo hecho, nos falta el... Aunque bueno, uno de Elche estuvo en Irlanda, ¿eh? Eso es, eso es. Parte de Elche siempre está en Eurovisión, no sé... Estamos en todos los lados, Pablo. Pero eso es, es que al final, Elche, te puedes ir a Londres, te puedes ir a Roma, te puedes ir donde te vayas, que siempre hay alguien de Elche. Algo habrá aquí que deja esa vidilla, esa cosa que gusta. O estamos en Eurovisión o en la Isla de las Tentaciones. Bueno, también, madre mía, somos carne de cañón en otras cadenas, la verdad. Literalmente. Bueno, pero yo quería hablar de ti en este programa, porque ya te digo, mucha gente te conocerá, seguro, pero yo me gustaría, pues eso, en estos programas me gusta que el invitado que venga a conocerle un poquito más desde dentro y saber un poquito más la trayectoria. Por eso estos programas suelen durar más, no es una entrevista de 10 minutos. Muchas gracias, Teresa. Me gusta que sea más larga. Así que, bueno, para aquellas personas que no te conozcan, ¿quién es Pablo Parazón? Pues bueno, Pablo Parazón, aquí estoy. Muchos de vosotros me conocéis en las redes sociales, que me ven todas las mañanas. Tengo la verdad que, como yo siempre digo, a veces no es la cantidad, sino la calidad de personas, porque muchísimas veces, ¿para qué quieres tantos seguidores realmente? Si realmente no te reaccionan, no les gusta tu contenido, es como que te siguen por seguir. Y realmente, a día de hoy, los seguidores que tengo, tengo una fidelización con ellos realmente increíble. Me escriben, tienen la oportunidad de preguntarme cualquier cosa, que yo, bueno, en la medida de lo posible, que puedo siempre, porque ya sabes que los mensajes a veces tienes mogollón, los intento contestar, interactúo con ellos, hablo con ellos, y me gusta cuidar muchísimo. Al final es mi familia, mi comunidad, la que yo cuido día a día. Y bueno, intento crecer en esto, porque es algo que me gusta, que me apasiona desde siempre, el mundo de la interpretación, de la escena, de la televisión, la radio. No he estudiado profesionalmente esto, pero sí que es verdad que he hecho, Teresa, muchísimos cursitos de interpretación, y he tenido oportunidades televisivas y demás. Y bueno, estoy muy contento, a día de hoy, de lo poquito que he hecho, y de lo mucho que estoy creciendo y de la acogida que está teniendo, la verdad. Bueno, tú eres creador de contenido. Eso es. Pero Pablo, ¿tú cómo empiezas? ¿Tú qué estudias? ¿Cómo empiezas en el mundo laboral, por ejemplo? Bueno, pues yo en el mundo laboral empiezo con 17 años o así, y no empiezo en redes sociales, empiezo estudiando hostelería y gastronomía en Santa Pola, en esa fase no había oportunidad de estudiarlo aquí en Elche, como ahora, y bueno, había que desplazarse a Santa Pola, aquí al ladito. Y bueno, mi carrera empezó más o menos que no sabía qué estudiar, porque me encontré en la fase, Teresa, que a mí me gustaba muchísimo, el mundo de la interpretación, pero también me apasionaba muchísimo el mundo de la cocina. Y claro, personalmente, en el mundo de la interpretación, en ese momento, tenías que desplazarte a Madrid, hacía falta una inversión importante, unos fondos, y bueno, mi familia, la verdad, que siempre me ha apoyado, pero en ese momento, pues, no se podía. Y bueno, también me hacía mucha ilusión estudiar gastronomía y hostelería. Entonces, pues bueno, me desplacé hasta Santa Pola y allí fue donde estudié un ciclo formativo, un grado medio de hostelería y gastronomía, que bueno, conocí gente encantadora, y fue donde realmente yo me abrí más, porque yo siempre he sido una persona súper tímida, súper más cortada, he sufrido bullying de más pequeño en instituto, colegio y demás, por eso también lucho muchísimo a día de hoy con todo esto. Y bueno, a raíz de ahí me empecé a abrir más, 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 y hasta hace poco que he cambiado otra vez de profesión, ahora trabajo en un establecimiento, y ahora que tengo una calidad de vida muchísimo mejor, en plan decirlo, en cuanto a turnos, horario y demás, fue antes de la pandemia cuando decidí volcarme de lleno en el mundo de las redes. Yo dije, pero bueno, si a ti el mundo te apasiona, el mundo de la interpretación, el mundo del espectáculo, todo este mundo siempre te ha gustado, tienes un portal ahí, utilízalo, porque yo me acuerdo, Teresa, de cuando yo estudiaba interpretación en cursitos y demás, que me decían siempre, yo decía, me estoy meando, y me decían, utilízalo, o sea, no que me hagas, sino que lo aprovechara. La sensación. Y cuando te querías reír, aprovechalo, y yo decía, pues quizás esto está hecho para darte a conocer, es una oportunidad de darte a conocer por otro medio, oye, y quién sabe, yo como siempre digo, lo hago todo desde la humildad, siendo yo mismo, y el truco más grande cuando me preguntan, pero cuál es el truco, Teresa, no hay truco ninguno, o sea, el truco está hacer, ser tú y hacer realmente lo que te gusta. O sea, no intentes vender nada, engañar a nadie, sé tú mismo, es lo más importante. Yo creo que se te quedó esa espinita, ¿no?, clavada, estando en hostelería y demás, se te quedó, y empezaste, pues, a todo esto que estamos viendo ahora mismo, Pablo, ¿te empezaste en redes y demás? Eso, es, empecé en redes, pues bueno, yo iba de camino al trabajo, en la hostelería, seguía haciendo hostelería, entonces dije... ¿En qué año? Bueno, estamos hablando del año 2017, 18... Prontito, ¿eh? Sí, que hay algún vídeo, bueno, en YouTube y demás, y bueno, porque me he presentado a diversos programas y diversas cosas y demás, y bueno, yo empecé, pues, típico, ¿no?, cuatro historias, cuatro cosas, porque antes en Instagram, pues, tampoco era... estaba, y había muchísima gente que entonces era cuando había que aprovechar y darle el cañón, pero yo era como que no me atrevía aún a dar el paso grande, y empecé con pequeñas cositas y vi que a la gente le empezó a gustar, pero yo no subía ningún reel, ni hacía vídeos promocionando nada, ni ninguna campaña, ni nada, simplemente, pues, yo desayunaba por la mañana, me grababa mi desayuno, a veces bailaba, hacía... Yo mi contenido es muy diverso, también ahora hablaremos... Ahora hablaremos de esos desayunos con Pablo, porque, vamos, yo creo que todo el che desayuna viéndote a ti bailar y le da un subidón que flipas, pero antes vamos a seguir con este año. Eso es, perfecto. Y, bueno, yo, poquito a poco, empecé a subir y vi que la gente empezó a gustarle, y, bueno, cada vez iba creciendo, iba subiendo más cositas, más cositas, hasta que llegó un punto que tuve que pegar un parón por un problemita mío de salud, tuve que parar, que ahí fue donde sufrí una gran caída en Instagram, porque empecé a despegar y yo vi que la cosa estaba despegando. Estaba subiendo ya. Eso es. Pero, bueno, yo finalizo en hostelería, decido decidir por un tema personal, y, bueno, fue cuando me tomé un año para mí, para plantearme realmente que necesitaba un trabajo que me diera una calidad de vida, más tiempo para mí, y poder realmente hacer lo que me apasionaba, que era dedicarme a este mundo de la interpretación, de estar en escena, de comunicar a la gente, de hacer llegar cosas del día a día, porque al final mi lema también es enseñar las cosas del día a día de una forma muy normal y muy lumana. Yo no te quiero vender algo que tú no puedes alcanzar. Yo quiero enseñarte la heladería que voy siempre, mi panadería de siempre, qué es lo que yo hago cuando me levanto, que a lo mejor a ti no te funciona, o sí, o te da esa vidilla, esas ganas de seguir adelante. Y a mí esas cosas me motivan muchísimo cuando recibo esos mensajes de la gente que me sigue, que para mí son familia, y estoy muy contento. Y a día de hoy sí que es verdad que ya me lo he tomado más en serio. Sí, este parón, pero decidiste retomarlo. Eso es, empiezo a recuperarme, me incorporo otra vez al mundo laboral, ya con un horario estupendo, y a raíz de ahí me vuelco más de lleno, empiezo a informarme, a formarme un poquito, a mirar ciertos perfiles, aunque sí que es verdad que a mí no me gusta copiarme de nadie, simplemente yo aconsejo a todo el mundo, está bien mirar ciertos perfiles para coger onda, por dónde va la cosa, eso es, y demás, pero al final llévatelo a tu terreno, transformalo en lo que tú eres, en tu esencia, porque es el secreto. Y empecé a arrancar ahí con mis desayunos, a empezar a grabarte por la calle, que por cierto, no es fácil grabarte por la calle, a día de hoy me cuesta ya muchísimo menos, ya es como algo rutinario, te da igual que te miren, que te paren, que demás, pero sí que es verdad que al principio te está grabando y tú ves que todo el mundo, y claro, la gente piensa, pero este a quien le está hablando, y ahora sí que es verdad que ya día a día se sabe que te dedicas al mundo de las redes, o mira, estás subiendo un reel, luego demás. Pero es que ahora está súper popularizado, es un trabajo más. Sí, al final a mí me duele la gente que no lo valora como trabajo, porque sí que es verdad que al final tú te marcas una agenda, ya cuando ya llevas un nivel al final te tienes que marcar una agenda, unos ritmos, porque te salen colaboraciones, te salen proyectos, tú también quieres hacer subir reel, entonces claro, intentas buscar siempre la mejor hora para que tu público también lo pueda ver, se enteren de todo, estén al día, y gracias también a todos los eventos, todas las cositas que nos salen, pues entre nosotros también nos ayudamos muchísimo, porque mira, te has enterado de lo que hay ahora, de qué evento hay, o vente a mi evento y así promocionamos tu página y demás. Bueno, a día de hoy sigo creciendo, la verdad que estoy súper contento, empecé así poquito a poco, y sigo poco a poco la verdad, pero sí que es verdad que me lo tomo de una manera más profesional y más seria, sin dejar de lado que me gusta y cuando me deje de gustar, pararé. O sea, yo siempre lo digo, lo hago porque me gusta y es lo que siento y lo que yo quiero. Pero si en algún momento dejara de gustarme, yo pararía, pero a día de hoy disfruto haciendo lo que hago, y para mí no es un trabajo, o sea, es trabajo, pero lo disfruto. O sea, no me siento incómodo haciendo lo que hago. Seguro que te darías cuenta, Pablo, cuando tú empezabas a despegar, que no había tanta gente a tu alrededor, y cuando paraste y volviste y dijiste, ostras, que aquí hay gente que ya se ha unido y veo, no sé si competencia, pero veo más gente que se dedica a lo que yo hago. Eso es, pues Teresa, me pasó una cosa porque yo me tuve que retirar hasta que me recuperé y vi que empezaba la cosa a despegar de una manera brutalísima. Claro, en esto pilló el confinamiento. Fíjate que yo ahí podía haber aprovechado... Como tanta gente. Eso es, porque muchísimos, muchísimos de compañeros míos. La de gente que ha venido aquí, a lo que interese, me ha dicho, yo empecé en pandemia. Sí, amigos míos, amigas, han salido de... Realmente su página despegó más estando en la pandemia, pero yo en ese momento no podía despegar por tema personal y bueno, fue después, como tú bien dices, cuando nos incorporamos a esto, que yo dije, guau, cómo ha cambiado, cómo ha crecido, y tampoco me asusté, o sea, sí que es verdad que me paré, me frené y dije, guau, cómo está el tema ahora. ¿Cómo está el patio, eh? ¿Cómo está el patio? Tú lo has dicho, ¿cómo está el patio? Pero dije, ahora es un momento bueno para salir tú, resurgir, porque tú no te puedes imaginar la cantidad de mensajes durante todo ese proceso, de gente que me escribió, animándome, ciertas personas que sabían cosas, escribiéndome, apoyándome, tú vuelve cuando estés preparado, pero deberías de volver porque tenemos muchísimas ganas de ti, y cuando volví fue impresionante, o sea, los mensajes que aún los tengo, porque algo que me caracteriza es que no me gusta borrar muchas cosas del móvil, por eso tengo a veces las memorias increíbles, que tengo muchísimas fotos, mensajes, capturas de frases, porque es que lo vivo, lo siento, y me gusta que seamos así de cercanos, y bueno, poquito a poco me puse a trabajar en ello, a focalizarlo más, a estar más pendiente de cada persona que me escribía, y como yo siempre digo, cada uno le dedico su tiempo, su espacio, de una manera muy personal, porque no me gusta tratar a la gente genéricamente en plan de, pues gracias, o buenos días, o demás, cada uno, de la manera que me aporta, o forma parte de mi vida, me gusta dedicarle el tiempo, por eso muchas veces tardo en contestar, y contesto, porque me gusta contestar contundente, no uno la haya Dios. Es que se nota la comunidad que creas, y al final la naturalidad es lo que te caracteriza, y también lo que hace conectar a tu comunidad contigo. Eso es súper importante, Teresa, a día de hoy, es lo que estábamos hablando antes, de que no es tanto la cantidad, sino la calidad, porque es muy importante conectar con tu público, o sea, realmente nos pasa a nosotros, o sea, yo también comento, yo no solamente me dedico a crear contenido, yo también sigo a creadores de contenido, hasta influencers, a famosos de grandes cadenas de televisión y demás, y bueno, pues te gusta enviarles ese mensaje, que quizá les llegue de alguna forma, y te gusta que te contesten, que no sea algo genérico, que te aporte algo, que es de lo que se trata. Entonces, Pablo, tú decides retomar las redes y demás, imagino que sin ninguna colaboración. Sí, empecé sin ninguna colaboración de ningún tipo, o sea, yo todo lo que hago a día de hoy, sí que es verdad que estoy empezando a monetizar algo, pero en esos inicios, os lo digo a ciencia cierta, y es la realidad, o sea, no cobraba nada, ni recibía dinero de ninguna parte, ninguna campaña tampoco en ese momento se fijaba en mí, ni nada, y simplemente lo hacía porque me gustaba, y porque me sentía feliz de que ciertas personas dedicaran un poquito de su tiempo, de su vida, a mi vida, y entre los dos compartiéramos vivencias a través de una pantalla, o sea, que es algo súper frío, compartir algo a través de una pantalla y que conectes, es algo muy difícil que a día de hoy estoy intentando conseguir, y que lo estoy consiguiendo gracias a Dios, y estoy muy, muy contento, porque es algo, cuando me dicen, dicen, pero ¿cómo lo haces? Yo digo, es que yo nada más que soy yo, digo, claro, a lo mejor me dicen, Pablo, es que me has dicho tal, y han venido tantas personas, y yo digo, pues yo te prometo que no he hecho nada, simplemente he sido yo. Y te lo digo yo porque te conozco, te conozco fuera de cámaras, te conozco ahora en cámaras, te conozco en redes, y eres la misma persona, y yo creo que es lo que te caracteriza, ¿no? Háblame de cómo empiezas, o cómo te surge la idea de esos desayunos, de esos bailes, porque te caracterizan a ti, te hacen único, ¿eh? La verdad que sí, me da risa, pero es que yo, pues bueno, siempre a raíz de lo que estamos hablando, yo empecé a grabarme mis desayunos, mis dos reel, tres que yo subía al día, al principio del todo, eran siempre desayunando mi desayuno. Colacao. Eso es, mi desayuno de Colacao. Bueno, es que Colacao para mí me lleva acompañando toda mi vida, y no puedo cambiarlo, lo siento. Es que tenemos aquí un reel tuyo, lo podemos ver ahora en pantalla. Ay, mira, aquí se ve. Sí, este es hace poquito de lo que es subir para ayudar, porque fue el Día Internacional contra el Bullying, y bueno, de cierta manera, estos mensajes sé que aportan, ayudan a personas que están escondidas, y sobre todo a los padres, que son realmente la cara más visible, porque al final el niño, la niña, niña, no pueden, a veces no se pueden expresar, porque se encuentran en ese, metidos en esa cueva, en ese tabú, y sí que es verdad que son los padres que con ciertas cositas, con ciertas pautas, pues detectan que su hijo puede estar sufriendo un bullying, acoso, o les puede estar pasando cualquier otro tipo de cosa, y sí que es verdad que estos vídeos me gustan hacerlos, de vez en cuando, y no solamente porque sea el Día Contra el Bullying, sino que creo que son más que necesarios concienciar a toda la población, a todos los seguidores, a todo el mundo, que es algo que sigue pasando, lamentablemente, a menos escala, porque hay ahora muchísimos más medios, está todo más, ¿no? Estamos todos más informados y tenemos más herramientas, pero sí que es verdad que sigue pasando. Bueno, vamos a enfocar. Al desayuno. A los desayunos. Yo empecé y dije, bueno, en mi día a día no pueden faltar los desayunos de Pablito, entonces, pues para mí, mis desayunos son mis desayunos de Pablito, y como no, me hago mi pedazo de taza de colacao con galletas, que parezco el monstruo de las galletas, o sea, esto no lo vais a creer, pero yo todos los días me hago una ristrera de galletas, o sea, la típica ristrera que la gente me dice, pero ¿dónde lo guardas? No te iba a decir porque estás estupendo, vamos. Gracias, pero es mi vitamina, como yo digo, por la mañana, si no soy mi colacao, no soy persona, me tengo que tomar mi buena taza de desayuno y después pegarme en mi baile. Es que es lo mejor. Te lo digo, Teresa, o sea, yo me levanto y yo soy una persona desde siempre que me he tenido que poner música en casa por la mañana, tengo mi, ahora tengo como mi aparato de música, de CDs, discos, vinilos y demás, retro, que me lo compré, que me encantan las cosas vintage, no, me lo regalaron, me lo regaló mi pareja, las cosas como son. Y sigue verdad que todas las mañanas me pongo cultura pop, como yo digo, yo le llamo a Alaska, a Fangoria, a Rosé, a Ote, canciones de Verónica Romero, de Rosa, todo esto para mí es cultura pop y yo necesito esta vitamina todas las mañanas. Entonces dije, pues, ¿por qué no la aprovechamos y lo focalizamos y lo enseñamos al mundo? Y yo dije, pues, aparte de mis desayunos, tomándome mi taza de colacao y hablando de cualquier tema de actualidad y demás, como se presente el día, yo tengo que hacer mi baile mañanero que me caracteriza a mí y ahí estamos. Como cada día un baile casi distinto y ahí vamos, que es que me encanta. Te caracteriza un montón y he de reconocer, lo reconozco aquí, que mi prima y yo nos pasamos, nos damos los buenos días con tus vídeos. ¿En serio? O sea, mi prima Lara, desde aquí espero que me esté viendo, mi prima Lara me pasa todos los días un story tuyo bailando o el del colacao, el que se me dice buenos días, o si no se lo paso yo. Me encanta, muchísimas gracias. Entonces, ¿has creado como una marca personal? Pues desde aquí, a tu prima Lara le mando un besazo grandísimo, gracias por todo el apoyo y todo el amor. Bueno, y a todos los que me veis cada mañana, que para mí es súper importante teneros ahí y vuestros mensajitos mañaneros, en plan que me manden muchos mensajes, en plan, venga, afronta el día con fuerza, es que aunque a ti no te hace falta que tu taza te da mucho, mucho. Madre mía, ese baile, ojalá yo pudiera moverme así. Qué bueno. Me encanta, cuando recibo todos esos mensajes, son vitamina. Y mensajes muy bonitos me comentabas, ¿verdad? Teresa, estábamos hablando antes de entrar en Bambolina y sí que es verdad que te lo digo, que recibo unos mensajes de apoyo muy brutal, estoy hablando en plan muy serio, que personas que a lo mejor han sufrido, por desgracia, una enfermedad importante o demás, y me dicen, no te puedes imaginar lo que me estás ayudando, estoy ahora mismo en la sala de quimioterapia, y verte a ti día a día, que cada vez que voy a la sesión, pues me aporta esa vitamina o esa fuerza para seguir. Otras personas que me dicen, mis hijos son fan de tus bailes, o sea, yo se los tengo que poner cada mañana. Qué bonito. Y yo digo, dice, es que antes de ir al cole, cuando tú madrugas y te haces los bailes, dice, están desayunando su cola, y les tengo que poner el móvil con tus bailes, porque dicen, mira, Pabli, y esos mensajes, otras madres, que sus hijos también sufren otras enfermedades, y yo en la medida de lo posible, siempre intento ayudar a las asociaciones o demás ámbitos de las enfermedades, en plan, pues, divulgando espectáculos que hacen a veces para recaudar fondos o eventos, o, bueno, de alguna manera, si puedo ayudar, me suelen escribir, y yo me gusta ayudar siempre de alguna forma, la verdad. Tienes que sentirte muy orgulloso de todo eso, porque la comunidad que estás creando también te da feedback a ti. Eso es, y que es como que no es solamente dar, porque si das y no recibes, pero el dar y recibir es súper importante, y todo eso también te llena a ti como persona, te nutre y te hace sentirte, no sé, una persona realizada, una persona que dices, ostras, pues se ve que voy por el buen camino, lo estoy haciendo bien, pero ¿realmente estoy ayudando? O sea, te planteas tú a veces, y claro, ya empiezas a cuidar muchísimo más la imagen, no solo de aspecto, porque al final es una pantalla que estás trabajando todos los días, sino también en el día a día, cuidas mucho la forma de hablar, te intentas culturizar muchísimo más, enfocarte más hablando de todos los temas, y bueno, cada uno lo lleva al nicho, como se dice, o al ámbito que quiere. Yo sé algo, si, perdón que te interrumpa, Teresa, que me caracteriza, que siempre me han dicho, dicen, pero, ¿cómo tú no tienes un nicho? Teresa, esto me quiero sincerizar, o sea, ponerme, hablar claro contigo, porque siempre me han dicho, y me han juzgado por eso, en plan, Pablo, es que no tienes un nicho, o sea, no eres food, o no eres... Eso es, o no eres solamente de estilo, o no eres de hablando de famosos de televisión, y es que yo no me siento encasillado, lo siento, perdonarme, o sea, con mis respetos a todas las creadores de contenido y demás, porque a muchísima gente le funciona así, pero yo no me podría dedicar a un estilo propio, a un estilo en sí, porque yo considero que mi perfil abarca todo, y yo como persona quiero abarcar todo, todo lo que me gusta, y a mí no me gusta solamente la moda, la televisión, los famosos, me gusta abarcar también, pues, ayudar, el tema de la cocina, el tema del estilo, el tema de tendencias que hay en el momento. ¿Tu día a día? Mi día a día, por eso igual te subo una receta, que estoy bailando por las mañanas, que estoy enseñándote mi panadería de siempre de confianza, me gusta ir cambiando muchísimo, pero porque es realmente lo que yo siento, no me siento, si estuviera encasillado, no me sentiría gusto. Pero para que veas cómo se han transformado las redes sociales y las plataformas, porque yo recuerdo que antes empezaron un poco en el mundo beauty, por así decirlo, y ahora es que hay nichos, como tú dices, y hay perfiles de todo, que me quieren un perfil foodie, a uno de beauty, a uno de moda, a uno de música, hay de todo. Que es totalmente respetable, si yo tengo los míos propios, personales que me encantan. Claro que sí, pero que se ha abierto como un abanico de posibilidades enormes. Es que hay muchísima variedad increíble, y bueno, el día de hoy hace que yo anime a todo el mundo a que a golpe de clip se vuelvan creadores de contenido. También os digo que no es fácil, porque mucha gente te dice, mira qué fácil, no es fácil, y si es tan fácil, ponte tú, aprieta el botón y ponte tú. O sea, no es fácil, es mucho trabajo, mucha constancia, mucho prepararte también, y estar preparado, porque también hay que ser sincero, no es todo siempre solamente alegrías, también pues tienes tus haters, tienes gente que te dice cosas que no te gusta del todo escuchar, pero bueno, al final es algo que lleva, la profesión conlleva en sí que no debería de ser así, y tú lo que haces es que eso lo transformas, o le das la vuelta, o dices, ¿por qué dirán eso? ¿Por qué pasará esto? Y le intentas transformar y dar la vuelta y sacar tu mejor versión o la mejor versión de lo que han dicho. Bueno, me comentabas al principio, Pablo, que empezaste un poco sin ver Neuturo, básicamente, sin no monetizar, porque te gustaba. ¿Cuándo llega tu primera colaboración? Pues mi primera colaboración, no te voy a engañar, fue el año pasado, no, fue hace ya varios años, la primera colaboración, que le tengo muchísimo cariño, fue con Cola Cao, y no te voy a engañar, fue con Cola Cao, que yo empecé a reír de ahí, que ya me lo empecé a tomar más en serio, y empecé cada mañana a desayunar con, bueno, con ellos. Con ellos. Y sí que es verdad, que al final, por HxB, contactaron conmigo, por un medio, y bueno, se pusieron en contacto conmigo, y me plantearon que si yo quería formar de ciertas campañas, contra el bullying, y bueno, me enviaban productos, y a día de hoy, me siguen cuidando muchísimo, me escriben, tengo muchísimo contacto directo con ellos, o sea, contacto directo con ellos, me envían Cola Cao, y bueno, de cierta manera, hay como un cierto feeling, Cola Cao me ha acompañado a mí siempre, toda la vida, y es algo que a mí me escribieran en su momento, y me dieran una oportunidad, para mí es súper, súper importante, y a raíz de ahí, sí que es verdad, que empecé a profesionalizarme más, por así decirlo, bueno, hasta yo me he realizado, y me empezaron a llamar, pues como más firmas, más sitios, de aquí, de Elche, y de aquí, que es lo que a mí me gusta enseñar, Teresa, porque es lo que realmente, mi comunidad es de aquí, y también tengo bastante comunidad de fuera, que a veces, en la feria de Sevilla, me escribieron de Sevilla, o sea, fue flipante, porque había una valla publicitaria, en una parada de bus, ahora en esta feria de Sevilla, y me enviaron, te la tenía que haber enviado, la verdad, la foto, y me la enseñaron, una foto, y me dicen, Pablo, estamos en la parada de bus, y me recuerda a ti, y son unos seguidores que tengo de Sevilla, y tú dices, que desde Sevilla, o sea, que acaban de venir, de hacerla, de estar allí, en su feria, tarde, y se acuerdan en ese momento de ti, y tú dices, por eso es lo que digo, que eso es hacer comunidad, que la gente se acuerde de ti, cuando tú a lo mejor, no puedes estar, o hayas hecho algo, que les haya marcado a ellos, y digan, ostras, esto es de Pabli, que guay, que guay, bueno, pues continúas con esas colaboraciones, pero tú ahora mismo, tienes otro trabajo, eso es, yo ahora mismo, tú no vives de redes, yo no, hay que ser sinceros, yo no vivo de las redes sociales, tengo un trabajo físico, a día a día, que yo me dedico a él, estoy cara al público, en un establecimiento, y bueno, este trabajo, de, por así decirlo físico, lo compagino con el otro trabajo, que es para mí, el de las redes sociales, entonces, me da la facilidad, porque tengo diversos turnos, o estoy de mañana, o de tardes, o puedo cambiar diversos turnos, y sí que es verdad, que eso es lo que me hace, que pueda tener, esa magia, después en las redes, por estar más relajado, y pueda dedicarle, más tiempo a las redes, pero ya os digo, que no es fácil, me encantaría dedicarme, 100% a mi trabajo, a mi trabajo de redes sociales, porque es algo que, me llena muchísimo, y bueno, no es fácil, vivir económicamente, de las redes sociales, también hay que ser sincero, porque hay gente, pues que le va mejor, le va peor, es una carrera de constancia, que poquito a poco va llegando, y yo a día de hoy, todo lo que me está llegando, muy agradecido, hay que estar siempre muy agradecido, porque a veces, que una firma, que un proyecto, que podían haber llamado, a otras personas, que tienen el mismo derecho, se hayan focalizado en ti, con menos seguidores, te hace plantearte, pero ¿por qué será? y es lo que te gusta, que al final, te den esa oportunidad, porque al final, es una oportunidad para ellos, porque les gusta como lo haces, pero también para ti, un portal, porque otras firmas, te pueden ver, te pueden llamar, y tú haces realmente, lo que te gusta, que aparte, aunque sea un trabajo, lo importante es disfrutar. En relación a tener un trabajo fijo, es que por ejemplo, Pedro del Monoches, me lo comentaba, me dice, yo es que estoy trabajando, en el hospital Vinalopo, y yo no puedo, de momento, dejarme esto, porque yo no sé las redes, qué seguridad, me puede dar. Hoy puedes estar, Teresa aquí, y mañana aquí, al final, encontrar un equilibrio, entre las redes, y el trabajo de las redes, y el trabajo profesional, a veces es súper importante, y poder llevarlo los dos, porque te da también, muchísimas facilidades, porque dices, bueno, pues tengo un dinero seguro, un trabajo que sabes que no te falla, una remuneración, y después, todo lo que te viene, pues es un extra, que también con cabeza, lo utilizas invirtiendo, en cada uno, en lo que quiere, yo, te haces un pequeño, un pequeño fondo, para invertir, pues en mejor calidad de vídeo, en poder llamar a videógrafos, a fotógrafos, porque también te gusta, cuando vas a un sitio, pues que quede un proyecto, de calidad, algo chulo, aunque seas tú y tu esencia, pero que quede algo, que profesionalizado, que digas, mira, estoy hasta yo también contento, con este trabajo, y hablando respecto, a lo de trabajo, Teresa, o sea, es que mucha gente, es muy curioso, por respecto, a lo que has dicho de Pedro, porque nos lo han dicho, muchísimas veces, es algo que yo comparto, con Pedro, hablando desde Influchet, es que tú eres jurado de Influchet, es que no lo hemos dicho, madre mía, es que tela, la verdad que es súper agradecida, es una experiencia brutal, pero sigue verdad, en cuanto a lo del trabajo, nos dicen, pero es que, tienes otro trabajo aparte, o sea, la gente se queda realmente, anudada, se quedan flipando, porque dicen, pero puedes llevar las dos cosas, porque mucha gente piensa, que solamente tienes el trabajo de las redes, se piensa que tú pones tu cara ahí en redes, y ya está, y ya vives, lo que estábamos hablando antes, que no es tan fácil, que muchas veces, pues tienes que, sí, casi siempre me gusta ser, grabar las cosas al momento, pero sí que es verdad, que a veces, pues tienes que grabar cosas, tenerlas de aguardadas, para poder subirlas, porque te apetece ese día subir eso, pero tú no puedes estar ahí, porque al final no puedes estar en todo, y ya no solamente los trabajos, también tienes un poquito de vida personal, que siempre está bien, y recomiendo a todo el mundo, que se dedique al mundo de las redes, que es súper importante, dedicarte un día, unas horas, a tu pareja, a tus amigos, a tu zona de confort, aparte de aunque lo sea el trabajo o las redes, tu zona este personal, que tengas un, es que te alimenta, o sea, eso te hace, y te hace que resurjas, y vengas con nuevas ideas, y muchísimo más fresco. Pero es que es eso, yo ya veo que las redes, pues se están abriendo, a un abanico de posibilidades inmensas, la gente que ya, pues tiene trabajo fijo de eso, y es un nuevo puesto de trabajo, y está muy guay, pero es que por ejemplo, yo lo veía eso más, en grandes capitales, como Madrid, Barcelona, y demás, pero es que ahora, en Elche, en Elche por ejemplo, tú levantas una piedra, y hay tres influencers ilicitanos, o sea, es brutal. Gracias a Dios, con estos eventos, que me han empezado a invitar, y todo esto, pues bueno, he tenido la oportunidad, de hacer grandes amistades, como Paula Sellers, y muchísimas más, que desde aquí, les mando, un besazo grandísimo, y la verdad, que son puro amor, porque nos intentamos ayudar, y todo, y sí que es verdad, que ellas sí que pueden ya decir, vivimos de las redes sociales, pero no es fácil, no es algo que sea realmente fácil, porque conlleva muchísima constancia, o sea, es algo que no me cansaré nunca, de decirlo, constancia. Pero las marcas se están dando cuenta, y los comercios de Elche, ahora mismo, que ya contactan, en vez de contactar, otros medios tradicionales, contactan influencers de Elche, o sea, que Elche también se está despertando, en un sentido. Por lo que has dicho, ya no solamente de comunidades grandes, como Madrid, o personajes que se dedican a esto, pero que son ya de capitales, sino que se están fijando, en el público de aquí, de nuestra ciudad, y para mí es súper importante, que nos estén dando esta oportunidad, porque oye, también hay que hacer despegar, al pequeño creador de contenido, o al pequeño influencer, o micro influencer, como le dicen, y a mí tampoco me gusta calificarlo, simplemente haces algo que disfrutas, y es algo como lo que me estás comentando, que ya se dedica al año, se dedica ya a un presupuesto, muchísimas empresas, que llevan el tema de marketing y demás, empresas grandes, como Piccolinos, o empresas que tenemos aquí, de nuestra ciudad, que son de aquí de toda la vida, y comercios, pequeños comercios, que a pesar de lo que cuesta levantar una persiana a día de día, están apostando por nosotros, y nos dan, pues mira, no te podemos dar tanto, pero a lo mejor te damos esto, o hacemos tal, y tú pues de cierta manera, pues lo aceptas, y lo coges, porque tú dices, oye, pues si ayudo de cierta manera, es como un trueque de toda la vida. Si lo hacen es porque les sale rentable, porque les das ventas. Sí, también, sí, al final también les das ventas, y a ti también te ganas, es como un portal que te ve su gente, y al final es como un trueque que te ven, y tú ves, y nos vale, la verdad. Pablo, ¿cuáles son tus planes de futuro? Aunque sea corto plazo, ¿seguir trabajando donde estabas, compaginarlo todo? Sí que es verdad que yo sigo trabajando donde estoy, ya no me dedico a la hostelería, aunque tampoco me cierro puertas en la hostelería, es un trabajo que estudié profesionalmente, y me gusta, me apasiona, pero sí que es verdad que ahora lo dedico más en casa, lo del tema de la hostelería, me encanta montar grandes fiestas, aprovecho, Pascua, que si Navidad, que si Semana Santa para reunir, ahora la fiesta de Eurovisión, ahora la fiesta de Eurovisión, ahora la fiesta de Pascua, y reúno a gente, y lo que más me gusta es hacer esas mega cenas, montar esas mega mesas, y tematizar el salón, y invitar a gente. ¡Qué suelo! Cuando la gente me dice, tú te harás unas pedazos de comidas, o sea, tú montarás, y yo digo, pero si yo para mí soy feliz con Pantos Roy, con Panaje, como se dice aquí en el Che, con Panaje de toda la vida, Pantos Roy, con Panaje, yo soy feliz, a mí lo que me gusta es montar esos banquetes, pero que disfrute la gente que viene, la gente que disfruta conmigo. ¡Qué chulo! Entonces quieres continuar creando contenido, pero también con tu trabajo. Sí que es verdad que de momento sigo con mi trabajo, pero sí que es verdad que me estoy dedicando más a lleno a las redes sociales, porque es algo que sí que es verdad que me gusta mucho profesionalmente, y el día de mañana, nunca se sabe cuándo, puedes tener una oportunidad, que te abra más puertas, que te dé esa ventana, esa posibilidad de crecer, y bueno, quizás puedes dejarte tu otro trabajo y dedicarte a esto 100%. A día de hoy tengo muchísimos proyectos que estoy cerrando, que estoy súper agradecido, y ya sí que es verdad que ya vas cerrando con tiempo, te das cuenta cuando estás en todo esto que no es de hoy para mañana, que con meses de antelación, incluso de un año a otro, ya cuentan contigo, y eso es súper importante, cuando cuentan contigo tú dices, ostras, ha pasado un año, y seguimos en contacto, o sea, sigues contando conmigo, te hace querer a esa persona, y que te quieran a ti, y al final ya no es sólo empresa, es un vínculo personal que se forma súper brutal, Teresa. Qué guay, Pablo, me da mucha rabia, pero es que se nos está terminando ya el tiempo, yo me quedaría hablando contigo aquí toda la noche, todo el día, 24 horas, pero es que no se puede, pero yo antes de cerrar, me hacía mucha ilusión que estuvieras aquí, también quería que la gente te conociera un poquito más, más allá de redes, que te vieron aquí hablando, pero es que a mí me gustaría que estuvieras en lo que interesa de otra forma, entonces, a mí me gustaría que colaboraras conmigo, así tan falta, ¿eh? mi cara, ahora mismo, ¿vale? O sea, os prometo que esto es en directo y que estoy. Sí, sí, pienso que, no sé, que aportas mucho a Elche, y quiero que también nos llevamos muy bien tú y yo, y yo no te digo estar aquí, porque tú eres carne de estar en la calle, ¿no? De estar con los ilicitanos, entonces yo tengo que estar aquí, porque yo no me puedo mover, pero es mi casita, es mi bebé, entonces, jo, me haría mucha ilus, si pudieras ayudarme, colaborar conmigo, y aportar un poquito más a lo que interesa, y traer gente de fuera, y estar fuera en las calles de Elche, y quiero que seas tú, así, vale, ahora mismo me acaba de soltar ella, así, ¡hala! Ella, sí, ¿qué te parece? Me parece que estoy en shock ahora mismo, o sea, tengo que estar rojísimo con un tomate, las cosas como son, estoy rojo, pero vamos, lo haces. ¿Quieres colaborar en lo que interesa? Quiero formar parte de lo que interesa, y si es contigo, y con la casa de Telerch, ¿cómo no? Por supuesto que sí, estáis de testigos, quiero formar parte de este proyecto, muchísimas gracias, ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Oye, qué chulo, mira pues, pues qué mejor forma que cerrar el programa de hoy así, Pablo ha estado aquí, pero Pablo va a estar en todos los programas de Lo que Interesa conmigo, porque ya explicaremos cómo, yo ya lanzo la bomba, y ya diremos cómo, Menudo me has dejado hoy, o sea, hoy ya tengo el día de otra manera, de verdad lo digo, madre mía, se viene para una cosa, estamos como el otro día, que viene pensando en una cosa, y recibo otra. Conmigo nunca sabes qué puede pasar. Me encanta, porque eres una persona de sorpresas, como yo le digo a mi mejor amiga, eres mi persona vitamina. ¡Qué bonito! Teresa, te has convertido en mi persona vitamina. ¡Qué bonito! Gracias, de verdad, por toda esta oportunidad. Pues Pablo, lo he dicho, mil gracias por venir hasta aquí, y te espero en el próximo programa, ya no de invitado. Bueno, pues nos vemos muy pronto, y ya me dirás de qué forma voy a participar en todo esto, la verdad. Ya lo vamos viendo. Bueno, pues a ustedes vamos a cerrar así el programa de hoy, Pablo tenía que estar más veces aquí, eso yo creo que lo sabéis, que tenía que estar aquí, pero ya veremos cómo, ya lo vamos diciendo. Eso sí, va a estar en la calle, en las calles de Elche, eso ya lo aviso. Vamos a cerrar así el programa de hoy, y con menú sorpresiones hemos lanzado hoy aquí, unas bombas. Vamos a cerrar así el programa, nos vamos a ver dentro de dos martes, como siempre, este programa es quincenal, lo haremos con un nuevo invitado, no será Pablo, Pablo estará, pero no será el invitado. Ya les hablaremos, como siempre, en redes sociales, quién será invitado o invitada, de lo que interesa. Lo he dicho, cerramos aquí como siempre, mil gracias por haber estado aquí conmigo, ya no sé si en directo o en la tele, en esa redifusión, pero yo siempre os lo quiero agradecer por estar aquí conmigo un martes más. Os voy a enviar un besazo enorme y que paséis un día, una semana, estupendo. Muchísimas gracias y lo he dicho, un besazo. Gracias. 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 Gracias.